La madre acusada de ahogar a su hijo autista de 9 años en un canal de Miami ahora enfrenta la pena de muerte. Esto después de que un gran jurado del condado de Miami-Dade acusara a Patricia Ripley de asesinato en primer grado. La mujer también enfrenta otros cargos graves y permanece detenida mientras espera el juicio.